¿Nunca les ha pasado que cuando ven una serie de corrido, se les genera una idea de la misma, y tras compartir tus ideas con otra persona, estas se desmoronan? Como dije en videos pasados, cada vez que tengo ganas de ver anime, no agarro simplemente lo primero que encuentro, sino que dependiendo de mi estado de ánimo, el tipo de anime que miro, es por eso que hay momentos en los que quiero ver sangre y busco series gore, quiero ver tonterías sin sentido y me pongo a ver hechis, quiero ver algo rápido y busco series cortas, o en ocasiones me planteo el desafío de mirar una serie extensa, por curiosidad o porque busco engancharme con algo durante un largo periodo, es en estas ocasiones en las que me recero algún anime extenso y de peso fuerte para poder ver, lo hice con series como Naruto, Bleach, One Piece, e incluso cuando volví a ver Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco, Como lo habrán notado, los ejemplos que di son justamente de animes del género shonen, cuya duración es de más de 100 capítulos, y que también poseen ovas, películas y especiales. Ahora, hablar de series shonen es muy difícil, y más cuando ponemos nuestros favoritismos en juego, yo en lo personal disfruté de todas estas series, y obviamente tengo favoritas por encima de otras. Pero ahora, tras haber visto todas estas series, me surgió la oportunidad de ver, la que es considerada como el shonen de peso fuerte, más joven de entre las anteriores mostradas, Fairy Tail. Hace tiempo, tengo un amigo el cual no ha parado de recomendarme esta serie, incluso me mostraba videos de combates, los cuales yo no entendía nada, incluso el mismo me decía que quería que la viera porque no tenía a nadie para poder hablar de ella. La cosa es que no fue sino hasta hace un mes que decidí mirarla, aprovechando cualquier tiempo libre, tratando de mirar por lo menos 3 capítulos cada vez que podía. Ahora, por más raro que les suene, yo de Fairy Tail no sabía absolutamente nada, ni su premisa, ni sus personajes, ni sus poderes. Digamos que lo único que sabía era que el principal se llamaba Natsu y tenía poderes de fuego, porque veía imágenes de él con fuego a su alrededor. Una cosa que me llamó la atención era la presencia de Plu, un personaje que yo recordaba de la serie de Rape Masters, uno de los tantos animes que pasaban en Cartoon Network, pero que nunca veía por completo porque nunca lo agarraba a tiempo. Al empezar a ver esta serie, noté enseguida que efectivamente cumple con los requisitos para ser considerado un shonen, y encontré similitudes con otros shonen actuales como Naruto o One Piece. Conforme seguía viendo los capítulos, notaba algunos patrones que ya se empezaban a diferenciar un poco de otras series. Tras llevar más de 100 capítulos vistos, se podría decir que me enganché con la serie, y me agradó bastante. Ahora, al ver esta serie, noté una condición que se me ocurrió, y tras pensarlo, me ocurrió básicamente con todos los shonen anteriormente mencionados. Al momento de mirar exclusivamente una serie de corrido, que consta de más de 100 capítulos, fácilmente te fanatizas con ella, y empiezas a pensar que es capaz de superar en algunos aspectos a otras series. Esto me llevó a preguntarle a mi colega Derker Bluer, si consideraba que Fairy Tail estaba a la altura de los shonen pesados que mencioné antes. Lo que me sorprendió al recibir un rotundo no como respuesta de su parte, y más sabiendo que él había visto la serie, y me había dicho que le gustaba mucho. A partir de ahí, tuvimos una especie de debate, tratando de comparar la serie en distintos aspectos frente a otras. Derker me hizo el favor, en teoría, de hacerme dar cuenta de que hablaba bien de la serie, más que nada porque me había enganchado con ella, y no era capaz de mirarla objetivamente. Y más aún, que esto me había pasado con todas las otras series. Al día de hoy, puedo hablar tanto bien como mal de cada shonen, más allá de que me guste o no. O sea, adoro todas las series que mencioné, pero no estoy tan ciego como para no ver los fallos que poseen. Creo que esto es lo que diferencia a un fan, de un fanboy supongo. Pero ahora que podemos hablar más objetivamente, tengo algunas opiniones sobre Fairy Tail que me gustaría compartir con ustedes. Pueden tomar este video como ustedes quieran, ya sea una review, una crítica, una recomendación, o incluso porque no, una defensa. Su premisa, dicha de una manera muy simple, nos relata la historia de Natsu, un mago, perteneciente al gremio de magos de Fairy Tail, que junto con sus amigos, lucharán contra sus enemigos mientras está en búsqueda del paradero de su padre adoptivo, Ignil, quien es un dragón de fuego. Como se darán cuenta, la premisa de la serie no es complicada, pero así como con Naruto o One Piece, sus tramas, vistas a gran escala, no son complejas. Lo que los hacen complejas, son los elementos que se involucran dentro de la misma, y la forma en la que los eventos y personajes se van entrelazando, lo que nos genera la idea de que estamos frente a una historia muy rica en contenido. Digamos que Fairy Tail está en ese proceso. En cuanto a personajes, Fairy Tail es sumamente extensa, lo cual también te genera la comparación a otras series similares, y en mi opinión, genera que te encariñes con por lo menos uno de los personajes obligatoriamente, sin necesidad que sea el principal. Ahora, existe un detalle en cuanto a sus personajes, que no lo noté con otras series. Si bien esta serie puede ser tan extensa como otras, en este caso, pude notar como todos, absolutamente todos sus personajes, se prestan a la comedia. Esto, muchos lo encuentran como un fallo, ya que la serie pierde un poco de seriedad. Sin embargo, yo le doy unos puntos a favor, ya que los personajes son serios cuando deben ser serios, y son graciosos cuando se debe romper la tensión, haciendo que la serie termine siendo muy agradable. Incluso diría que es el shonen con más roces etchi de todos, incluso siendo conscientes del mismo. Recuerdo una escena donde Lucy le pregunta a Virgo, ¿Por qué apareció en ropa interior? Y ella, sin ninguna vergüenza, dice frente a la cámara, ¡Esto es fanservice! O sea, sea uno fanservice, el que jueguen con esos conceptos, se me hizo bastante agradable y gracioso. Otro punto criticable en cuanto a los personajes, es que el enemigo de hoy, será el aliado de mañana. Tras cada saga, el gremio de Fairy Tail siempre obtiene algo. Nuevos magos, que sus magos aprendan nuevas técnicas, o que consigan nuevas armas, que el gremio obtenga prestigio o reciba algo. Siempre algún enemigo se unió, o alguno que era malo se hace bueno. Estas cosas ya habían ocurrido en otras series, pero aquí se abusan bastante de este concepto. A mí en lo particular no me molesta, pero no quita el hecho de que se lo puede criticar, y mucho, en este aspecto. Otro punto que encuentro tanto bueno como malo, es el desarrollo de la historia. Tras haber visto series abrumadoramente largas como One Piece, en la que algunas sagas llegan casi a los 100 capítulos, incluyendo muchos flashbacks, Fairy Tail es una de esas series en las que sus sagas son cortas, y completas. Cosa que para alguien con muchos animes encima puede resultar bastante digerible, ya que sientes que la serie avanza rápido y no se estanca tanto, ni aburre con los rellenos. Es más, creo que aquí usan los rellenos como transición entre sagas, y solamente se producen dos o tres capítulos de relleno entre saga y saga, nada más. Pero muchos lo critican en este aspecto, diciendo que su historia es rápida y no está bien desarrollada, incluyendo críticas hacia los personajes, diciendo por ejemplo que Natsu nunca entrena, solamente gana gracias a power-ups, que incluso, con el paso del tiempo, no se nota ningún crecimiento ni madurez en el mismo personaje. Que se yo, a mi nunca me molestó, pero visto de manera objetiva, se queda corto frente a otros personajes. Pero convengamos que las transiciones, en las que muestran los entrenamientos de personajes principales, como lo ha sido con Goku, o con Naruto, han sido tediosas, largas, y aburridas. Debo decir que en cuanto a animaciones y peleas, lo encuentro muy bien. Sus peleas son fluidas, y poseen buenas ambientaciones y animaciones. Y en muchos casos, cosa que no he visto en otros animes, aprovechan mucho el trabajo de equipo, y los combates múltiples. Y hablando de ambientación, diría que la música de Fairy Tail, es de las mejores que vengo escuchando hasta ahora. Sí, habrán muchos que dirán, que solamente tiene un tema de música, y lo viven remixando. Sí, y no. Fairy Tail posee varios temas musicales diferentes. Si uno suena más que otros, es verdad. Pero cuando este tema combina instrumentos y ritmos celtas, yo no tengo ninguna objeción de que lo usen seguido. Y más, durante las escenas importantes, o los combates. Y hablando de temas musicales, la variedad y el cambio tan rápido de openings y endings que posee esta serie, hace que no te aburran, ya que cada 11 o 15 capítulos, estos cambian, y en algunas ocasiones, se ambientan a la saga actual, o te spoilerean la siguiente. En resumen, diría que Fairy Tail es una serie joven, que aún tiene mucho que demostrar, y aún posee campo para madurar. Pero digamos, que merece crédito, ya que a la altura en la que se encuentra, muchos ya la consideran en condiciones para rivalizar a otros animes de peso fuerte. En lo personal, esta serie tiene un acierto muy grande con respecto a otras. Es entretenida de ver. No es de esas series, cuyas transiciones o capítulos quietos, te terminen cansando. Hasta su episodio más al pedo, en alguna escena, te va a sacar una sonrisa. Así que personalmente la recomiendo, para aquellas personas que hayan visto series largas, y quieran divertirse, viendo una serie más como estas. Sé que me faltaron muchos elementos a mencionar de esta serie, pero quise evitar entrar en profundidad, porque justamente aún la estoy viendo. Y mi opinión actual de la serie puede variar, pero más allá de eso, no quita el que sea recomendable. Agrégame a tus redes sociales, en la descripción te dejo los enlaces. Soy Duzman, y les digo, disfruten de las series, sin importar cuánto las critiquen.